Ven aquí para guardar todo el papá. ¡Cuidame, papá! ¡Cómo dormí, Jay! Oiga, señor. ¿Usted tiene una vez? Sí. Ya puedo mostrar. Yo rodeo con la puta que es puta. ¿Yo qué soy? ¡Usted es puta! ¡Tu mamá! ¡Tu mamá, qué cabrón! ¡Puta! 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 Yo rodeo con la puta que es puta. ¿Y usted?